La verdad que una tarde diferente para los vecinos de 11 de marzo, Victoria y San Fernando, recorrer los barrios e interiorizarnos de todas las necesidades de la zona. Hemos logrado, gracias a Dios, solucionar muchísimo de los problemas de esta zona. Hoy tenemos cloaca, cordón cuneta, tenemos agua potable. La verdad que se ha revalorizado muchísimo la zona. Estamos pidiendo a los vecinos que nos acompañen en estas próximas elecciones para continuar, mejorar algunas cosas que nos faltan y para continuar, que nos falta mucho trabajo. Mucha gente acá en la zona nos ha metido previendo trabajo. El trabajo es muy importante porque se dignifica la familia. Con dirigentes de nuestro espacio político, con mi amiga, con Elsa, con Elsa Aguilar, con Fernando, Freddy, bueno, todos los que ustedes ven caminando, conversando con los vecinos, viendo cuáles son sus esperanzas, qué es lo que quieren, cuáles son sus expectativas. Los dueños de casa recién me decían que llegó el pavimento hasta acá y que faltan un par de cuadras más, dos cuadras más. Bueno, esto yo creo que son los desafíos. Esto que decimos se ha hecho, se ha hecho mucho, pero cuando uno camina a los barrios todavía no damos cuenta que falta y que falta mucho. Pero bueno, hay que estar con ellos, hay que venir a visitarlos, hay que mirarlos a la cara, a los ojos y decirles que vamos a seguir, que vamos a seguir trabajando. Y esto es lo mejor que se puede generar, es la confianza. Ellos saben que nosotros lo vamos a hacer y nosotros nos vamos acá con el compromiso. Me decía Elsa Aguilar que hay que hacerlo, porque no le podemos fallar a esta gente. Me decía Fernando, Freddy, bueno, este es el compromiso que excede lo que es el trabajo en sí. Es el compromiso del alma, el compromiso del corazón y el compromiso de que no le podemos fallar a esta gente. Y todas estas cosas hay que hacerlo.